este vídeo se va a tratar de cómo estudiar o familiarizarse un poco más con el mapa del transporte de parís puede regalar en todas las estaciones en metro que es totalmente gratuito amigos justamente cuando abrimos el plano de transporte de parís vamos a encontrarnos con una cara que solamente de puro buses y en la parte de abajo te van a indicar todas las líneas que hay para los buses y las líneas que están que son diagonales y azules significan que a partir de ahí ya no van a funcionar podemos ver de lunes a sábado en la línea del bus 24 está activo y domingos y fiestas están cerrados y las otras también hay buses de noche que van por otras rutas pero este están representadas por una n blanca y al costado un número por ejemplo n 24 n 15 y así sucesivamente que aquí también en la hoja te dicen a qué hora está abierto y a qué hora cierra pero cuando estamos aquí en parís es bien raro que usemos los buses mayormente utilizamos las líneas de metro los red los tramway y los trenes y hace metro que son las líneas de metros son que están abajo de la tierra que pasan rápidamente y que se dividen del 1 al 14 y que cada número tiene representado su color por ejemplo el número 1 color amarillo número 2 color azul y así sucesivamente hasta llegar al 14 que son los red son trenes que van un poco más rápido que las líneas de metro puesto que tienen mucho menos estaciones que las líneas de metro por ejemplo la A tiene el color rojo y así sucesivamente hasta la E dragways son que van al mismo nivel que los buses y carros pero que tienen su propio camino y el mapa para poder representarse presentarse están conformados así T1, T2, T3 y así llegar hasta el 8 ahora falta el turno de los trenes están formados por una letra del abecedario y por su color con la R color rosado con la H que parece medio morado y así sucesivamente y son 8 trenes y bueno amigos justamente en el vamos a ver a veces estaciones con unos círculos en color blanco los dibujitos que pueden ver significa que pueden hacer conexiones o uniones con otras líneas de transporte de París por ejemplo aquí vamos a mostrar una unión de tres estaciones diferentes a ver la línea número uno que es de color amarillo que es el metro uno el tren que es la L y el red a ellos tres comparten la estación la iPhone como logramos ver esta línea delgada incluye que los une y también las demás estaciones por este gol actual ahí como podemos ver comparten varias uniones el metro 2 el metro 6 el metro 1 y el R es lo que quiere decir cuando hay un solo círculo por ejemplo en el caso del solferino que es metro 12 pues esas rayas blanco esas rayas significa que también hace unión con el museo de orsay que eso se encuentra en él y pues gracias a eso se puede hacer atajos charles el gol actual está y si aquí estamos desde la defensa como ven en el r a no tiene ninguna estación y va directamente ahí por lo tanto se demorará de unos cinco a seis minutos cambio en el metro 1 como logran ver aquí tienen varias estaciones por lo tanto se demorará a unos 10 o 15 minutos por eso es que tienen que verificar hacia donde quieren ir y prestar mucha atención a lo que diga la última estación que es esa la dirección hacia donde ellos así que por favor antes de venir a parís francia un mes o una semana antes vayan a la play store desde su celular o en google pongan el mapa de parís y vayan estudiándolo desde ya y a los lugares centros turísticos a donde quisieran ir bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así dejen su like comenten si es que algo no han entendido no se olviden de compartir este vídeo para las personas que están próximo a venir o a sus familiares y no se olviden de activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo y aquí les dejaré en la descripción mis redes sociales nos vemos hasta pronto no 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 no